Con todas las compañeras, todas las compañeras, todas las compañeras detenidas. Así que quedémonos acá, es muy importante la movilización y la concentración y no nos vamos a ir hasta que nivelen hasta la última compañera. Muy importante esta respuesta que hemos tenido, porque en Neuquén una vez más mostramos cómo tenemos que actuar ante el ataque a las organizaciones y ante esta acción de detener compañeras sin ningún justificativo de esposarlas, de maltratarlas aquí adentro y en breve hemos logrado la libertad de todas ellas. En unidad con todas las organizaciones aquí, diciendo presente y defendiendo el derecho a reclamar, el derecho a peticionar y el derecho a luchar por nuestros derechos.